¿Qué me perdí en Las Santísimas? ¿Pero por qué? ¿Cómo quién? Pues, eh... Pues, pues... ¿Ricardo? Pues Ricardo, sí, perfecto. Pero, ¿y quién más? ¿Santiago? ¿Usted sería capaz de invitar a Santiago? ¡Y qué boleta, Francisca! ¿Y Ana podría llevar al arquitecto? Ah, pues sí. Pues Ana, sí. Y pues ustedes dos, no sé, podríamos decirle a Federico... ¿Y a Steven? Sí. ¿Se imaginan? Entonces yo la denuncio por estafa. O sea, si Juan se va a la cárcel por simulación, usted también. Y supongo que eso lo entiende perfectamente, señora abogada, ¿o no? Acéptelo. Usted está acabada. Y mucho más ahora que Juan está hospitalizado y a punto de que lo detengan. De verdad, yo no sé cómo agradecerle, Daniel. Tranquila, Carmen. Afortunadamente ya están afuera. Ay, pero esto es una injusticia, por Dios. Sí, como dicen por ahí, al caído caerle, pum. Y que la justicia no es para los pobres, también eso está visto. Pero yo no me voy a quedar callada. ¿Qué tal? Van a mi casa y me sacan y ni siquiera me mandan un aviso antes, algo. Bueno, pero tranquilícense, por favor. Oye, Danieli, tú anoche sí estabas hablando en serio. ¿Tú qué crees? Pues no sé. O sea, por eso te lo pregunto. Sí. Sí, sí estaba hablando en serio porque me interesa muchísimo tu propuesta, ¿sabes? Pero a ver, más que una propuesta, así como tal. Daniel, usted no tiene idea de cómo va el proyecto. Como para que venga aquí a opinar, ¿bueno? Yo creo que... Joaquín. Discúlpame. Aquí todos tenemos derecho a opinar. Somos un equipo. Pueden sentarse. Ay, yo lo único que quiero es recuperar el tiempo perdido con mi hija. Ay, no me haga dar risa. Usted siempre ha sido usted primero, usted segundo, usted tercero toda la vida. Piense lo que quiera ya usted. Mira, Aide, sea cual sea la intención que usted tenga con Carlos, solamente le va a pedir una cosa. No le haga más daño al que ella le haya hecho, ¿sí? Sí, tiene una mente retorcida, ¿no? ¿Acaso es que yo soy un monstruo? No se me haga el que... Karen, que usted sea muy bien de qué estoy hablando, caer en el alcoholismo, señor. Bueno, sí, yo sé que la embarré, pero... No solamente la embarró, me mintió nuevamente. Una cosa es que se haya tomado uno que otro trago el día de la huelga o con los muchachos aquí invitados, pero usted sabe muy bien el daño que le hace y sabe muy bien cómo sufrí yo para sacarlo de ese maldito vicio. Y no voy a volver a soportarlo, ¿me entendió? No se lo acepto. Tu mamá debe estar enloquecida, descontrolada. Sí, pero me importa un carajo eso. Pero si era obvio que entre tú y Carmen pasaba algo. Pues obvio, claro que sí, pero ella no lo acepta y su descontrol llega a un límite que no voy a tolerar, tío, no más. Así sea que se pare de cabeza, pero no voy a permitir que haga con mi vida lo que se le dé la gana. No más. Se acabó. Por fin. Esa es la actitud. Así me gusta. No tendrás problema en dormir en el sofá porque no hay otro lugar. ¿En este? Sí, o en este, donde quieras. Tú escoges. No, no hay ningún problema, está bien. Gracias. Igual va a ser solamente por unos días. El tiempo que necesites. Te voy a buscar algo para que te acomodes. ¡Ay! Carmen. Perdón, perdón. Hola, Carmen. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Este por qué duerme aquí? ¡Ay! ¡Uy! No, pues, digamos que de vez en cuando me encanta quedarme a dormir en ese sofá. ¡Ay, Darío! Las Santísimas, lunes a viernes, 9 p.m., hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas.